El gobierno socialista lo tiene claro y así lo han venido reafirmando los distintos responsables políticos de este partido en otras administraciones superiores. Es el caso, por ejemplo, del senador socialista José Carracao, quien estuvo en tarifa para declarar abiertamente que la ampliación del puerto se va a hacer. He estado hablando con el director general de calidad y evaluación ambiental del Ministerio de Medio Ambiente, con Jesús Huertas, y me ha transmitido que la ministra de Medio Ambiente, Rosa, va a venir a la zona en la primera semana de marzo y va a venir para anunciar compromisos importantes de cara a ese proyecto que toda tarifa, pero que también el campo de Gibraltar y la provincia de Cádiz y Andalucía, y a todos los niveles desde el Partido Socialista Obrero Español, respaldamos sin ningún tipo de fisura, que es la ampliación del puerto para tarifa. Podéis estar completamente seguros, pueden estarlo las ciudadanas y los ciudadanos de tarifa, totalmente seguros, que desde el PSOE a todos los niveles y desde las instancias en las que gobernamos, hay una apuesta decidida por la ampliación del puerto de tarifa. Declaró además en rueda de prensa que ya se está trabajando en ello y en buscar alternativas válidas desde el punto de vista medioambiental. Carracao señaló que para los socialistas, la ampliación del puerto es uno de los pilares fundamentales para tarifa. Pero no sería razonable que no se apoyara un proyecto de esas características que abre tantas expectativas de futuro para esta ciudad. Tener un puerto de cara a esa otra orilla con las posibilidades que existen de comunicaciones actuales no hacerlo sería desde luego, yo creo, que no razonable. Y por lo tanto se va a hacer. Lo que pasa es que tenemos que también salvaguardar las cuestiones medioambientales. El informe de medioambiente ha sido un informe negativo por dos o tres aspectos que pueden ser subsanables, que van a ser subsanables sin ningún tipo de duda. Y eso demuestra la independencia del Ministerio de Medio Ambiente. También los ciudadanos y las ciudadanas en general y particularmente los de tarifa, pues deben de sentirse en cierta medida tranquilos porque saben que gozan de una administración independiente. Pero igualmente contundente en sus declaraciones ha sido el colectivo Tarifa Sí, contrario a la ampliación del puerto de Tarifa. Se han pronunciado así, sobre todo, a raíz del anuncio de que la ministra de Medio Ambiente, Rosa Aguilar, pretende visitar Tarifa para hablar de este asunto. Y es que las manifestaciones del Gobierno local, así como de responsables políticos de administraciones superiores, coinciden en el intento de desbloquear la situación para poder sacar el proyecto adelante. Tarifa Sí no entiende la manera en la que se quiere pasar por alto un informe técnico y vinculante como es el de la Declaración de Impacto Ambiental, un documento en el que se expresa lo desfavorable de un proyecto que podría perjudicar el medioambiente marino y alterar el equilibrio natural de todo el estrecho. Para este colectivo, en contra de la ampliación, saltar el informe técnico referido supone pasar por alto deliberadamente la labor de todo un equipo técnico, así como cuestionar a las instituciones y a los mecanismos del Estado de Derecho. Tarifa Sí expresa, además, en nota de prensa, que las estimaciones económicas expresadas por la autoridad portuaria a partir de la ampliación no se ajustan a la realidad. El colectivo llega a hablar de prevaricación si se ningunea la Declaración de Impacto Ambiental emitida por el Ministerio de Medio Ambiente recientemente.